Hola, buenos días. La verdad que es un gusto estar acá. Muchas gracias a la invitación del Plan Agropecuario y de la Facultad de Agronomía que confiaron en lo que uno pueda exponer o en la experiencia que hemos realizado en los grupos lecheros de Conaproli. Y es una linda oportunidad para seguir volcando un poco la experiencia que nosotros humildemente tuvimos y por eso nos da esta oportunidad esto de volver al ruedo. La verdad que yo ya estoy jubilado y me reconforta volver al ruedo. Aunque me costó mucho porque evidentemente que uno cuando empieza a abandonar las cosas ¿Qué lo tiró? Se pierden rápido. Cuesta volverse a retoma. Bien, vamos a ir viendo... Lo que vamos a ver acá es un poco la historia, las características de los grupos lecheros, el proceso grupal, otros grupos y las lecciones aprendidas. Fue lo que un poco me pidieron ver. Yo creo que el marco teórico que dio Pedro con respecto a los grupos en Globoa junto conmigo, o sea, con todo lo que yo les voy a decir. Un trabajo sobre el grupo y después va a seguir... O sea, se complementa mucho. Hay muchas personas de Pedro que capaz que tendrían que estar acá expuestas para ver que vamos a coincidir. Bien, para ubicarnos, o sea, esto es historia, o sea, uno... O sea, pero en 1976 Conaprole crea los servicios técnicos de la cooperativa. El departamento de sanidad y higiene ya existía en Conaprole, o sea, los veterinarios ya como profesionales estaban vistos dentro de... dentro de la, vamos a decir, dentro de la lechería. Pero lo que era nuevo fue la incorporación de los agrónomos. El directorio en ese momento consideró que había que formar un departamento técnico de ingenieros agrónomos. Y bueno, y así nos fuimos incorporando hasta formar un equipo de unos 18 técnicos que trabajamos, que creamos el departamento de extensión agronómica, y que llegamos a tener más o menos, teníamos una relación, fuimos técnicos que nos encontramos en las distintas regionales de la cuenca lechera, y que teníamos unos 400 productores casi por técnico para atender. O sea, una relación muy importante porque había muchos productores chicos, medianos. El departamento de extensión agronómica, el objetivo, tiene como objetivo primario mejorar las condiciones de vida y producción del remitente, a la cooperativa, es decir, promover el desarrollo económico y social armónico del productor lechero. En este trabajo, evidentemente, que el equipo técnico, o sea, teníamos que hacerlo a nivel individual, a nivel grupal, a nivel masivo, pero lo importante fue que conformamos un equipo y trabajamos a gusto. O sea, nos fuimos enriqueciendo, al haber un equipo que estábamos todos en lo mismo, como que era nuevo, la cooperativa nos apoyaba. Entonces, eso permitió y facilitó mucho la tarea. O sea, empezamos con las jornadas de campo. Como forma de ampliar la capacidad de difusión e innovación tecnológica, desde 1978, el trabajo en grupo se promueve. Y aquí hay un desarrollo significativo en la década siguiente. Es importante ubicarnos en la época. En la década del 80, había necesidad, o sea, había ganas de juntarse. Y nosotros, como servicio técnico, teníamos todo un paquete técnico que transferir en la cuenca lechera. Que, o sea, había tarea. Había que implementar las pasturas, el manejo de pasturas, los verdeos de verano, el uso estratégico de la ración, la calidad de leche, el transporte. Entonces, fue un proceso muy dinámico, pero también muy activo. En esos años, o sea, con la población de productores que teníamos, fuimos viendo la necesidad que para implementar ese paquete tecnológico se requería de herramientas. O sea, había muchos productores que no tenían... En esa época no existía la figura del contratista. Entonces, Conapro le compró primero un equipo de tractores y generó los planes de esperanza. Ese equipo de tractores era un tractor con una excéntrica nada más. Pero que facilitaba todas las tareas primarias a nivel de los productores. Esos equipos fueron ubicados en forma estratégica y trabajaba un tractor para 40 productores. Y eso lo dejábamos nosotros, o sea, lo dirigíamos. Y lo que sirvió eso fue para ver que un equipo de herramientas servía para varios. Porque en ese periodo o no tenían herramientas, o cada uno por su lado buscaba su herramienta. Bueno, esto fue ampliando un poquito y sirvió para mostrar que un equipo en ese momento servía para varios. Entonces, eso fue un poquito parte del trabajo. Pero a su vez, la cooperativa en el año 85 paga un sobreprecio por la leche que remiten los productores y que ayudó al fomento de los grupos. Ese sobreprecio era una ayuda al pago del técnico, pero no pretendía ser el pago total del técnico. Ahora, evidentemente que... O sea, uno de los objetivos que tenían los productores... O sea, de los objetivos no. El objetivo era producir leche, pero de las necesidades que tenían los productores era principalmente tener maquinaria en común. Y eso lo vamos a ver. Acá siguiendo con el periodo. En el periodo 87 al 91, el número de grupos lecheros pasó de 84 a 124 grupos lecheros. 81 grupos incrementaron la producción 19,5% y el conjunto de productores un 5%. En el 91 habían 115 profesionales, 63 ingenieros y 52 médicos veterinarios trabajando en esos grupos lecheros. O sea, fue algo que nos fue superando hasta nosotros. O sea, nos tuvimos que ir amalgamando, pero fue un empujón muy grande, ¿no? Entonces, en esa época se formó una coordinadora de los grupos lecheros. En el año 82 ya se formó la coordinadora del grupo lechero. Y bueno, los técnicos asesores... Bueno, ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento. Acá viene un poco la citación que hacía Pedro sobre este trabajo. En el 92 se hizo una encuesta financiada por el CID, que se llamaba el proyecto Uso de Pequeños Grupos en la Difusión de Tecnología. En esa encuesta, o sea, se obtuvo muchos datos que después fueron compilados en esta publicación que hacía referencia a Pedro. Nosotros, o sea, nos sirvió de mucho. Sacamos muchos datos. Pero en esa encuesta un poco se evalúa la distinta metodología de los grupos CREA con respecto a los grupos lecheros. No tanto los grupos del Ministerio, creo que eran 10, pero que no tenían tampoco una... O sea, no era un número significativo. Pero sí, no solo se ve la metodología, sino las motivaciones, entre otras. Esto pertenece... O sea, son datos de esa publicación y muestra que los... De los grupos lecheros, el motivo de ingreso en esa encuesta, el motivo de ingreso al grupo, en ese momento era un... O sea, esto no es acumulativo, o sea, no son porcentajes, pero... O sea, tomen como los valores absolutos, o sea, 50 maquinaria y herramienta en común, asistencia técnica, lo nombraban 21, 22, el intercambio y la información, 18, 17, 19, y el apoyo en otros, 14,2. O sea, vemos que la... Que la maquinaria en común era... Era una necesidad muy sencilla. Cuando la pregunta era los motivos para continuar en el grupo, la maquinaria... Esto fue, o sea, en el mismo momento, o sea, contestaba lo mismo, pero vemos que el intercambio y la información y el apoyo en otros suben un poco y baja un poco la asistencia técnica, y eso yo creo que nos muestra lo que es la valoración del grupo como ser social de la gente. Todo el grupo, sea productivo o no, nos aportan eso, nos aportan información, nos aportan intercambios, nos aporta el apoyo en otros. Y ahí... O sea, lo valoraba más la gente. Los productores lecheros eran chicos, medianos, ¿no? Y por eso, o sea, como yo les decía, no... La maquinaria en común era una necesidad muy sencilla. Hoy en su acorde, la figura contratista está muy... O sea, no hay tantos productores chicos, hay mucho menos productores lecheros y menos... Respecto al funcionamiento de los grupos, se establece una reunión mensual del mismo y una reunión trimestral de los asesores contratados de los técnicos de la cooperativa y se formó la coordinadora del grupo. O sea, eso lo fuimos instrumentando. O sea, se reunían los técnicos, o sea, con su grupo y a su vez cada tres meses nosotros hacíamos reuniones trimestrales con los técnicos asesores, un poco unificando el criterio, o sea, dando pautas, o sea, marcando un poquito el camino a seguir. Y también no perdiendo la vinculación. Ahora, todo esto, ¿por qué utilizamos el hecho de incorporar técnicos a los grupos? O sea, un poco para nosotros quedar más libres para trabajar con el resto de la población. O sea, el grupo lo que nos permitía era poner más técnicos y tener más tiempo para trabajar con el resto de la población. Estos grupos lecheros están compuestos exclusivamente por remitentes a Conaproli ubicados geográficamente. O sea, esa un poco es la fortaleza y la facilidad, lo que teníamos, bueno, o sea, que había una institución que era Conaproli, que todos estaban bajo el mismo techo, que todos estaban en la producción lechera y que todos estaban ubicados cercanos geográficamente. En un principio, estos grupos no tienen un modelo de función que no había sido. Cada grupo tenía como un plan propio, ¿no? Para eso. eso yo creo que exige exigía de nosotros una gran apertura apertura a ir percibiendo las cosas, a ir observando como se estaban dando los procesos en cada situación me estoy haciendo referencia al proceso de formación grupal principalmente o sea que era importante la apertura y también la escucha y también la creatividad y el compromiso en esa acción y también el intercambio que teníamos a nivel de equipo de técnico y valoramos hoy viéndolo desde lejos la libertad con la cual trabajábamos es distinto cuando uno trabaja en formación de grupos es distinto cuando uno trabaja para formar su grupo para asesorarlo uno a cuando uno trabaja como extensionista a formar un grupo para que después vamos a introducir otro técnico en la zona con nuestro productor es distinto en el sentido del resultado también porque uno está tratando de formar algo para otro o sea no es lo mismo y eso como que hay que percibirlo principalmente las cosas hay que percibirlas para uno no creerse y poder actuar en pos de cambiar algo porque uno se puede estar debiendo del camino en ese proceso después se fue uniformizando la planificación de la reunión el orden del día la adjudicación de roles principalmente en el tema de grupos lecheros había un rol que por ejemplo los roles típicos que nosotros veíamos en los grupos antiguos o sea o los grupos CREA que teníamos como referentes era el presidente secretario tesorero en estos grupos surgió un rol que era el encargado de maquinaria o sea al haber maquinaria había que haber un encargado de maquinaria por ejemplo y bueno es importante en la parte de adjudicación de roles que esos roles roten que no se estabilicen por siempre porque el hecho de rotar los roles dentro de un grupo permite ir visualizando cualidades dentro de la gente que no teníamos capaz que estaban escondidas y la gente se va desarrollando que es en sí el producto del grupo también en las reuniones había y Pedro un poco hacía mención este evaluar evaluar la reunión pero también es importante evaluar el grupo periódicamente nosotros cuando entramos a trabajar principalmente como coordinador de grupos nos dimos cuenta que había muchos grupos que ya tenían años de 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 transcurso pero que estaban muy desmotivados y Pedro las traía como la falta de motivación de los grupos este y eso requiere hacer una reunión específicamente de revisión y de evaluación grupal de revisión de los roles de revisión del funcionamiento revisión de la metodología revisión del grado de satisfacción de la gente si realmente están trabajando en pos de satisfacer una necesidad sentida o entraron en un automatismo entonces esa tiene que ser una revisión constructiva analítica y por qué no lúdica también este pero que es importante a veces esa evaluación que actúe un agente externo al grupo y que facilite esa reunión el proceso grupal cómo se gesta un grupo un grupo se gesta con individuos que tienen una necesidad común y se van juntando y los vamos juntando en nuestro caso con productores muy similares muy cercanos geográficamente como les decía con muy bien hecho y en la misma producción o sea bajo la cooperativa de Conaprole y en la producción de Conaprole eso pero también nos enfrentamos con ciertas cosas de las cuales mucha atraía Pedro el individualismo incertidumbres prejuicios miedo a lo desconocido a la exposición a la crítica al qué dirán a la desconfianza o sea desconfianza y todos quienes actuaban o sea quizá tengamos experiencia de visualizar estos miedos estas desconfianzas por ejemplo yo voy a traer algunas experiencias estábamos formando un grupo en una zona donde la necesidad era maquinaria en común y si estábamos a las reuniones conversábamos de qué podríamos comprar tractor excéntrica teníamos que actuar en tal banco o sea no era fácil porque había que y bueno pasaba una reunión pasaba otra un momento que no avanzábamos se decía que sí volvíamos a la próxima reunión y no avanzábamos qué estaba pasando resulta que digo a la próxima reunión vengan ustedes con las mujeres con las señoras qué pasa el tipo se iba para la casa la mujer participa tanto del tambo como participa el hombre en esos tambos pequeños y claro la mujer al no estar informada porque en esa época citamos los niños y los que iban eran los hombres quizás nosotros tampoco hacíamos tanto hincapié hoy ya se está teniendo más en cuenta el género pero la mujer siempre estaba en la casa realmente porque no iba y desconfía y eso es real es lógico digo bueno hice presión para que vinieran asistieran las mujeres a la reunión se hizo la reunión hubo una pareja que en ese momento desistió del grupo desistió y por suerte desistió porque después de comprar junto o después de entrar al banco hacer garantía junto con otro hubiera sido peor entonces las cosas tienen que llevar un proceso y bueno se dio ese proceso o sea compraron entre 13 un tractor excéntrica y todo frente al banco hubo una pareja que decidió pero ese grupo después siempre siguió entreguerada a la mujer tanto es así que después volvimos a hacer algunos cursos de producción de conservas de alimentos para las mujeres por ejemplo en otro grupo estábamos en una instancia de capacitación la cual era en Mangangá o sea era un curso de producción de carne íbamos a tener clases todas las semanas yo no conocía a los productores pero me había propuesto que en cada clase que duraba cuatro horas yo iba a decir no voy a hacer dos horas de clase y dos horas afuera en la primer clase o sea propuse ya salir al campo y quién ofrece el predio para ir a ver y la verdad que todo el mundo para atrás fue bastante difícil ubicar un predio o sea para poder asistir la segunda vez también las últimas clases decían a mi casa todavía no han ido este digo ya o sea perdieron el miedo de que uno no iba a criticar uno iba a construir ayudarlos a construir y aparte ayudar a aprender a ver y esa es parte de la confianza que hay que ir ganando pero son hábitos que nosotros como técnicos también los tenemos que generar los tenemos que observar percibir y esa capacidad de observar el percibimiento a veces no es natural la tenemos que cultivar o sea tenemos que capacitarnos también a veces yo encuentro veo los técnicos o sea es bueno los técnicos sociales sociales sí pero también capacitados capacitados para observar para proponer y después para conducir también de alguna forma lo que es necesario en ese grupo en esos productores en ese proceso grupal hay un sentido tiene que después se alcanza un sentido de pertenencia es cuando ya hay confianza hay menos resistencias a los cambios o sea es un proceso y siempre es un proceso dinámico todos los grupos son procesos dinámicos y como todavía dinámica también tiene un fin en algún momento se acaba esto fue con la prole o sea posterior a esos grupos en 1916 se desmantó el departamento de extensión en 2004 se crea la BONAT que es la bonificación por asistencia técnica y planificación o sea una planificación semestral que o sea pasa de la con la prole pasa de la bonificación a los grupos a bonificar el técnico o sea ya no prioriza el grupo prioriza la información que le pueden brindar los técnicos y en el 2010 crea el apoyo a gestión lechera y la producción competitiva que ya no es solo una generación de información semestral sino que la exige mensual a decir de uno de los técnicos que un poco en que estaban a no estoy con la prole hoy por la información que no es cuantificable no se conversa también debe haber algo que también que el promover la participación y el promover los grupos es riesgoso porque uno motiva a la gente y a veces molesta que la gente después cuestione o sea uno ayuda a desarrollar gente con los grupos y es riesgoso y eso hay que enfrentarlo ¿no? posteriormente o sea también quisiera traer a acotación algunos otros grupos que participé y como les decía como técnicos debemos tener nuestra propia experiencia grupal no tenemos que ser no solo tenemos que ser técnicos que promovemos grupos tenemos que también participar en grupos vivir lo que se logra en ese proceso constructivo de participación y de formación en mi caso por ejemplo cuando recién nos casamos integré o sea formamos un grupo de padres de escuela de padres o sea todos sabemos criar hijos pero nosotros consideramos que también era bueno intercambiar con otro grupo de padres y formamos un grupo de escuela de padres también como siempre el centro agronómico regional de Canelones y así como también es importante es también importante la capacitación ya sea en psicología social la capacitación en comunicación o en el área técnica en el cual evidentemente que hoy la realidad es otra hay otras las redes sociales el whatsapp o sea no era la realidad en aquel momento en ese momento también formamos una consultora de técnicas principalmente en el tema granja y actuamos en el medio rural de incapacitación ante Medir Dinade Junade y después ante el INEFO y yo creo que las instancias de capacitación son muy valederas para promover los emprendimientos asociativos o sea si realmente nos interesa o sea también trabajamos formamos en esa consultora trabajamos ante el PEREDEC y el ministerio teníamos una consultora con 15 técnicos con 15 grupos y que fue una linda experiencia o sea pero evidentemente que se acaban los proyectos y después se acaban un poco el apoyo a la consultora y eso ha sido lo que ha pasado un poco con los proyectos del ministerio o sea que las lecciones aprendidas el instrumento grupal tiene un efectivo impacto en distintos aspectos renueva formas de aprendizaje de comunicación y de vínculos donde todos tenemos algo que aportar todos tenemos algo que aportar indúse los procesos de cambio y especialmente a nivel personal desarrolla la autoestima facilita la inserción social genera protagonismo y compromisos favorece la adopción de tecnologías eso requiere también siempre de una institución referente estable con objetivos estrategias y una planificación clara y que se sostenga económicamente evidentemente que si hay que trabajar hoy por hoy acá con productores lecheros del país será con productores chicos como hacía la intendencia de Rivera entonces de alguna forma hay que sostener económicamente pero tiene que ser estable y eso requiere también de un equipo humano responsable comprometido que crea en el grupo como herramienta transformadora en constante formación con gran perfección social y de extensión para terminar quería compartir esta foto este grupo es una foto del sábado pasado acá algunos este cumplimos 40 años de la generación paisandú 77 nos reunimos 94 colegas de 120 que éramos un gran grupo un gran momento una gran emoción muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos